Con buena respuesta de parte de los y las oaxaqueñas, se realizó el pasado domingo una edición más de la carrera atlética Don Aguila Leyenda, edición que por primera vez salió de las calles del Centro Histórico para trasladarse a las calles del municipio de Santa Lucía del Camino, teniendo ruta de 5 y 15 kilómetros. Fue en punto de las 8 de la mañana que el contingente de corredores arrancó esta justa pedestre, que tuvo el arco de salida y meta frente al Palacio Municipal. Para los participantes de los 5.000 metros, el recorrido llegó hasta el Monumento a Juárez para después retornar al punto de partida, mientras que para las y los corredores de los 15 kilómetros, la ruta llegó a las inmediaciones de Santa María al Tule para de ahí regresar por el mismo camino. Con gente apoyando a los participantes en los distintos puntos de abastecimiento, música y algarabía en el punto de salida y meta, poco a poco los corredores fueron culminando el reto. Tras 51 minutos, el primer corredor en terminar los 15.000 metros fue Rafael Vázquez Fierro, quien se mostró entero al cruzar la meta con los brazos en alto. Carolina Paz logró la posición de honor en la rama femenil, tras poco más de una hora. La fiesta continuó tras la llegada de todos los participantes, ya que esta justa atlética, celebrada año con Ayo en el marco de la de la Getza, también contó con bailables y la regada de dulces. Para terminar con la premiación y la foto de los primeros lugares de cada categoría. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.